Música 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 Salud, homens Jodid, dicemus Capitulum Seximum, dicemum Pas Punta Hoy estudiamos la segunda parte del capítulo el 17º y se llama Números Difíciles, en latín Númeri Difíciles, de este capítulo veremos bastante la pasiva, como ya mencioné, aquí vimos esta partícula, es que este quiz se declinan, igual que la palabra quiz, por ejemplo aquí teníamos la palabra cuenque, y se pica cada uno, cada, digamos, pues, donde hagamos, o sea, aquí, ok, entonces aquí tenemos, Magister Titum Sextum laudat, vos recte respondetis, Tite Sextum, discipuli prudentis adque industria estes, de Indy Marco Interval, vos su triguiente exceptu, aquí tenemos, eh, profesor, eh, da la enhorabuena, bueno, no sé, no sería de mejor traducción, sería, eh, lauda, no, eh, eh, le dice que hace bien, a Titos y a Sextus, vosotros respondéis correctamente, en este caso, convocativo, a recordar que para aquellas palabras que termina en us, el vocativo es en e, exceptu aquello que termina en ius, vamos, ilius, donde el vocativo sería filii. Discipuli prudentis adque industria esti, vosotros sois, estudiantes inteligentes y trabajadores. Después, pregunta Marco, ¿cuántos son treinta y siete? Marcus, ad hoc recte respondere, posso? 37 sunt treinta y siete. Recte respondes, Marco, inquiet magister. Vot sunt treinta yoc? Marcus, facile est ad hoc respondere, non tan facili, quante cuotas. 38 sunt treinta yoc? 38 sunt treinta yoc. Bravo, dices, 38 sunt due de quadraginta. Qua sunt treinta yoc? 39. O, Marge, id quo pravum est? Id quoque pravum est? 39 sunt treinta yoc? 39 sunt un de quadraginta. Cur non cogitas ante quarespondes? 40 sunt treinta yoc hoe car 2022 растi? 40 sunt un de quadraginta. 41 sunt un de quadragmieri dade il يا? repende. bc, 30 sunt un de quadragmieri dade el cyber pentru ad hoc verdari, 40 dar eleman volum cariいましたa, 88 sunt un de quadragmieri z магistrati ip adjust. 42 sunt un de quadragmieri dade ilimitred��. 41 sunt un de quadragmieri Caudra iunit. 38 sunt un dame ilimitreda. 39 sunt un is relatives per유 de club japan. Respondes bien, Marco. Dice el profesor. ¿Cuántos son treinta y ocho? Fácilmente puedo responder a esto. No es tan fácil como piensa, o no es tan fácil Se refiere al verbo pensar. Putare. Treinta y ocho son, treinta y ocho, treinta y ocho. Vale, en latín, treinta y ocho nos dice así. Esto es incorrecto. Vale, esto es incorrecto. No se dice treinta y ocho. Se dice dúo de cuadra quinta. Dúo de cuadra quinta. Dúo de cuadra quinta. Dúo de cuadra quinta. Esta sería la respuesta correcta. ¿Vale? Entonces, aquí responde mal o responde malamente. Treinta y ocho son dúo de cuadra quinta. ¿Cuántos son? Treinta y nueve. Y exactamente igual. Esto es incorrecto. No se dice así. Sino que se dice un de cuadra quinta. ¿Vale? Esto ocurre con todos los decimales. Se literalmente dos de cuadra quinta y un de cuadra quinta. Entonces se dice dos para llegar a cuarenta y uno para llegar a cuarenta. ¿Vale? Entonces aquí responde. Oh Marco. Eso también es incorrecto. Está mal. Treinta y nueve son un de cuadra quinta. ¿Por qué no piensa ante responder? Marcos. Marcos. Semper cogito. Ante cua respondeo. Magister. Marcos. Maijo pues astultus es. Marcos. onu phogitarai non potis. Mam astulti praave respondis. Magistr Mark nu laudat te representer. Marcos. Tu reigent siempre a te representor. Nunca laudor. Taetus estictus sempre laudentur. Nunca represententur. Reprehendunto, Magistero. Tu ameno laudaris, Marce, que nunca respondes correctamente. Siempre respondes bravo, ergo, reprehenderis. Marcos. Adico, ego, interrogor, nimis, dificilies. Adico, ego, sempre, interrogor. Magistero, tu no sempre, interrogare, Marce. Tito e sexo, saepe, interrogando. Ok, vamos a traducir. Siempre pienso ante responder. Siempre cogito ante cuando respondeo. Vale, ergo. Entonces, por lo tanto, eres un niño tonto. Marcos. No puedes pensar. Ya que responde tontamente, malamente. Entonces, como podemos ver. Sturte es el adverbio de sturtus. Y praue es el adverbio de praus. Aquí se puede formar el adverbio poniendo esta decenencia. Magister Marcos no lauda. El profesor no alaba a Marcos, sino que lo regaña. Marcos. ¿Por qué siempre soy regañado por ti? Vale, aquí tenemos la pasiva. La pasiva. Vale. Esta es la pasiva. Lo puedo reconocer por la decenencia OR. De presente, primera persona singular. Entonces, reprehendor significa soy regañado. Por supuesto, laudor significa soy alaban. Entonces, ¿por qué siempre soy regañado por ti? A ti. Nunca alaban. Y aquí tenemos otra pasiva. La Ubuntu. Esta sería la tercera persona plural. Presente. Titu y sextu siempre son alabados. Nunca son regañados. Reprehendor. Puntur. Gua. Vale. Lo podemos reconocer por la NTUR. Magister. Tuvame no laudaris. Aquí tenemos otra pasiva. Lo podemos reconocer por la R. Típica de la pasiva. En este caso tenemos la R y Ys. Sería segunda persona singular. Entonces, tu nunca la has alabado por mi. Marco. Porque nunca responde correctamente. Siempre responde malamente. Por lo tanto, eres regañado. Entonces, podemos reconocer la R y Ys de la pasiva. Segunda persona. Segunda persona del singular. Marco. Pero. Eso que yo. Lo que se me pregunta. Es demasiado difícil. Y. Siempre soy preguntado. O siempre. Es así. Otra pasiva. Ok. O sea. Siempre me pregunta a mi. Y lo que me pregunta siempre es muy difícil. Y aquí el profesor dice. Tu no siempre derogare. No eres siempre tu a quien pregunto. O sea, tu no eres siempre preguntado. Marco. A veces. Saepe. A veces. Es a veces. A veces. A veces. Situs. Es estos son preguntados. Vamos a ver. No es demasiado difícil. La pasiva. A Hyper savones. Las por… M principals. Ahí. Y otra. Pues. Aquí tenemos. y 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 no contestamos malamente por lo tanto somos alabado laudamos por el profesor a magistro y no somos redañados aquí podemos ver esta otra vez la pasiva marco pero porque soy siempre alabado aquí tenemos la terminación de la segunda persona de curar vos termina en mini porque lo que os pregunta o lo que vosotros os he preguntado es fácil yo también a eso puedo responder a vosotros preguntas puedo responder correctamente vale criteria significa además el profesor es amigo de vuestro padre aquí usamos la pasiva vale vale para indicar la reacción es eh perdón la pasiva no el 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 ablativo el ablativo plural entonces el profesor es amigo de vuestro padre y enemigo del mío de mi padre aquí como veis también el ablativo por lo tanto vosotros nunca sois regañados tenemos que ya tenemos la pasiva aunque que a veces vosotros mal respondéis o respondéis malamente aquí tenemos la 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 forma la forma activo pero yo nunca estoy alabado aunque a veces respondo correctamente Correctamente. Sextus. Ad frate tu saepe laudatur, Marque. Magister. Rectae dicis, sextae. Quintus bonus discipulus est, ed illustrius et prudens. Quintus amagistru laudatur. Quam quam aves. Entonces aquí tenemos la exclusiva. Laudatur. Y creo que... Si, eso es todo. Vale, sexto. Pero tu hermano a veces es alabado. Marco. Profesor. Rectae dicis. Es correcto lo que dices. Sextus. Quintus es un buen discípulo, un buen alumno, es trabajador e inteligente. Quintus es alabado por profesor, aunque está ausente. Ok. Terminamos por hoy. Pero antes de terminar el vídeo, voy a volver a mostraros la pasiva. Estas son las formas de la pasiva. or. Tur. Mur. Mini. Un tur. Bastante fácil. Espero que hayáis aprendido bastante en este vídeo. En el próximo video terminaremos la lección, y poco a poco nuestro vocabulario y conocimiento del latín irá aumentando. Si tenéis alguna duda, por favor escribidme un comentario, recordad suscribiros a mi canal, compartir los videos y dar un pulgar arriba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!